Perdimos todo, y pues ahí medio arreglando para acomodar al menos para poder dormir. Toda la familia estábamos bien, pues obviamente como todo el mundo perdió todo, pero estamos con vida y la vida sigue. Eso es bueno, que estemos recorriendo la isla por la avenida Circunvalar es muy bueno, esto ha permitido que los cuerpos de rescate lleguen a cada pedacito de la isla y que Rosendo, aunque en muchos casos sin poder cobrar, retome parte de su trabajo. Como ven, el camión se partió todo el vidrio, pues estaba volteado, pues con unos amigos pues logramos voltearlo, lo medio arreglé para poder transportar, para hacer lo que sea para poder comprar cosas para poder sobrevivir. Estuve presente en San Andrés con el huracán Joan, pero el huracán Joan era como una carcajada comparado con esto, esto fue devastador. El viento era tan fuerte, todo se estremecía, la tierra temblaba, se escuchaban como voces en el mismo viento, se veían como se iban cayendo todos los techos, como se caían las estructuras y sobre todo que se sentía tan eterno ese momento. Todas las paredes parecían de cartón y fue algo de verdad, no alucinante, fue sobrenatural. Nosotros hemos sido muy afortunados, alrededor de unas cuatro vidas se perdieron desafortunadamente, pero la mayoría seguimos con vida. Ya cuando uno tiene su lugar donde descansar, uno puede mirar y vislumbrar qué es lo que va a hacer en el día siguiente o durante el día. Y pues ya con esta condición nosotros podemos salir ahora a ayudar a otras personas que están en peores condiciones. Le agradezco que estamos con vida y así podemos seguir, porque las cosas materiales, bueno, se recuperan, pero la vida no. Todos los días me levanto y le pido a Dios que me ayude para salir adelante y para no ver lo que perdí, sino para mirar adelante. Para seguir adelante ya lo que se perdió, se perdió y tenemos que sacar fuerza donde no lo hay para seguir. Estaba en Bogotá, gracias a Dios con mi hija de cinco años, estamos bien. Y bueno, sí, muchas afectaciones, mis empleados todos están afectados, pero aquí estamos con mis empleados tratando de salir adelante. Mi casa es en el segundo piso y está totalmente destruida, no he subido, no he hecho nada, ya estoy tratando de estar aquí. Aquí duermo, aquí como, aquí medio me organizo, recojo, atiendo, así estoy. Bueno, en este momento estoy tratando de restaurar en lo que se pueda la casa, de que si llueve no nos mojamos, de dormir en una cama seca, poder cocinar, por decir algo, y mantenerse uno seco. En ese momento es lo que estoy haciendo, acondicionando el techo, que afortunadamente solo fueron las láminas, pero la estructura de la casa está buena, gracias a Dios. Estamos pasando por unos momentos muy difíciles, la gente se está mojando, el huracán destruyó el 98% de las edificaciones y las casas están desechadas, entonces no tienen dónde dormir, dónde alojarse. Quisiéramos que nos ayudaran con mandar carpas para techo, lona, para que la gente pueda cubrirse un poco y pasar momentos más agradables donde están viviendo. Han pasado un par de semanas, los equipos de rescate siguen trabajando y se empiezan a ver los resultados. Las ayudas están llegando, muchos isleños y raizales están regresando, los comercios empiezan a operar y el sol empieza a salir. Estamos activos hace tres días, desde el día en que llego a Providencia no me encontraba acá. Bueno, la idea es poderle dar abastecimiento a la población con la mercancía que tenemos para poderla agilizar, sacar y que la comunidad tenga. Están llegando comida del Estado, pero, por ejemplo, cosas de aseo no han llegado, entonces eso es lo que estamos suministrando, bebidas diferentes, solo llega agua, entonces dándole otra alternativa a la comunidad. Llegamos aquí a Providencia el día martes con siete toneladas de equipos, tenemos un equipo todavía en San Andrés y 20 unidades como tal de rescate. Obviamente el Gobierno Nacional ya tiene establecido cuáles son las prioridades para la reconstrucción como tal. En este momento lo que se está es estabilizando servicios públicos para de ahí en adelante empezar a minimizar, digamos, el impacto hasta que seguramente muy pronto se llegue a la reconstrucción total de la isla. Que continúe con el apoyo hacia la isla para, tanto moral como económico, para poderla reconstruir lo más pronto y que sea el punto de, que siga siendo el punto de turismo que siempre la ha caracterizado. Aquella noche del 15 y madrugada del 16, Iota arrasó con casi todo. Techos, cabañas, botes y hasta carros fueron levantados y arrancados junto con las hojas de los árboles. Duele el alma, pero pesa más su determinación. Por fortuna, Iota no les quitó todo. No pudo llevarse las ganas de seguir, ni la fuerza del mar que yace en cada uno de los isleños, que con total seguridad también de esto se levantarán. Yo no puedo proyectar mala energía, proyectar tristeza cuando todos la tienen. Ahí me toca animarlos, sacarlos adelante. Gracias igualmente a ustedes y ojalá que la gente los vea y nos ayude. Cuando hay crisis y caos tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Los que están apoyando, pues traten de apoyar a todo el mundo, no a solo una sola parte de la isla, porque todos estamos necesitados. Y adelante, mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.